La participación de elementos estatales en la masacre de 16 migrantes guatemaltecos en Camargo abre una beta para que Francisco Javier García Cabeza de Vaca sea denunciado ante la Corte Penal Internacional. De acuerdo con el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán, autor de una de las denuncias en contra del gobernador de Tamaulipas, hay elementos que involucran a miembros del Grupo de Operaciones Especiales, equipo élite de la policía creado por el mandatario local, el ataque este que acabó con la vida de estos migrantes el pasado 22 de enero. O sea, ya los delitos ya no son solamente de huachicol o de presunto lavado o de asociación de cualquier tipo con la delincuencia, no, estamos hablando de actos criminales y esto ya cala.